¡Suscríbete! Pero bueno, creo que esta cuestión Me la voy a entrar en la mina A ir a conseguir minerales, diamantes Y de todo, a ver que consigo Bueno, antes para no ser tan largo El bit, para no ser tan largo la presentación Que siempre la hago larga Vamos a ir avanzando para ir a A ir haciendo esto Tengo que acomodar esto porque Me va lag En Melgu está bien todo, no, no, no está bien todo Me da lag por alguna extraña razón Aunque la verdad no es tanto lag Vamos a bajar esto a 2 Y se me va a quitar una tinta más Ya se me va a quitar una tinta más Bloques, todo esto lo voy a ocupar Nada más voy a dejar algunas cuantas cosas aquí Como esto, como es el caso de todas estas flores Las plantitas No, la hecha no, la hecha no Ahorita la bajamos Porque voy a minar y voy a quedarme un buen tiempo O sea, voy a hacer unos cuantos capítulos en la mina Y espero que no se me destruya el mundo Porque siempre cuando voy a la mina Se termina descomponiendo el mundo Siempre es así, siempre es así Tengo una suerte, una perra suerte Que siempre pasa eso cuando voy a la mina Espero que esta ocasión no pase Como saben hice más pequeños los YouTube Para que puedan ver más Todo esto No sé si estoy tapando el micrófono O si estoy escuchando mucho ruido por fuera Porque creo que hay gente afuera de mi casa No, no por mi casa O sea, en la calle Que molestamente estoy Grabando, ¿se escucharon? Ya están haciendo ahí el ridículo Para que escuche la voz de acá Pero el micrófono está de este lado Y no se escucha Bueno, gente Vamos a... Ya agarramos a la comida Falta el mineral y todo esto Instrumento Vamos a guardar todo esto Bueno, vamos a hacer un pequeño cortito Regresarme Ahorita regreso Bueno, estamos aquí de vuelta Ya fui Con estos que estaban afuera Estaban gimiendo Para que escuchen el video Pero Lo que sabes es que no se escucha O sea Mi micrófono está muy Muy bien compuesto Para el sonido original Para el sonido principal Y el sonido que se escucha Pues no se escuchó Es bueno, espero y no Como quiera me da igual O sea Son simples quemidos O sea, ¿no? Quemidos de hombre O sea, no Tampoco no hay que Decir Ah, aquí mi ruca está cogiendo No, va que no O sea, estoy grabando Como va a estar cogiendo Mientras estoy grabando Eh, bueno Eh, instrumento Vamos a coger esto Esto No, la chana La chana no la vamos a ocupar Pero sí, porque A lo mejor Madera O lo por ahí Otro pico Ah, chitas Ya no Ya no es con eso que llevamos Vamos a llevar unos cuantos bloques de tierra Por si a que nos caemos Y cosas así Piedra por si ocupamos Y algo de madera Madera de esta Troncos de madera Y para madera para fabricar Para, para, para no poder Llevarnos eso Que es Llevarnos mucho en exceso Nada más 64 Y la demás la dejamos Aquí en bloques Como En el caso de esta Eh, comida Tengo una cuanta comida por aquí Voy a llevar esta Porque de repente Y me la como así No importa Estas manzanitas estas No me las llevaré Porque Probablemente Y las ocupe después Para hacer manzanas doradas Eh Creo que en sí En sí es todo Ya No tengo una aquí calentando Tengo pollo Tengo un par de pollos Carbón Carbón Y carbón Bueno vamos a agarrar el carbón No sé si es cierto No me acordaba No me acordaba El carbón Para hacer antorchitas Que tengo muy pocas Vamos a agarrar estos palitos Y tengo muy poco carbón también Tengo 18 Vamos a agarrar Solamente Vamos a agarrarlos todos Y luego hacer todo de Todo de Todo de todo Antorchas Todo 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 por antorchas son buenas O sea te sirven Para Para hacer todo Exactamente para hacer todo Aquí Las antorchitas Aquí la comida esta Que me la como siempre yo O sea me como la comida esa de Esa de De zombie Porque 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 solo No sé la verdad Lo como porque es Es de la que Se Se Junta más Ya que mata zombies Y todo esto Matas más zombies que Que ovejas y todo esto La cámara lo puse así Porque ya saben que El cual no hizo cama En ningún momento Y como quiera No la acomodamos Así las dos Te voy a plenar También poner aquí Un cuadrito Si porque sea bien sexy Pero todavía no tengo Mucha lana Loco Cerramos aquí La cual No le hemos Ni siquiera avanzado La verdad No le hemos Ni siquiera metido Ni en un solo animal Está sola todavía Porque todavía no crece El césped aquí No sé la verdad Cómo hacerlo crecer Se le enseña por favor Díganme No, no es cierto Yo les voy a descubrir Tengo brújula No, ni tengo Ni siquiera Ni tengo Redstone O si tengo redstone Tengo que tener redstone Si, tengo un redstone Y vamos a agarrar Cuatro de estos Porque la Esta es la que se le quedó Slice La brújula Me voy a hacer Una brújulita Brujulita Brujulita Una brújulita Brujulita Porque la vamos a ocupar Si ven ya como quiera Ya quité también El otro que este Que era Era esto Lo de arriba Que decía Dale like Suscríbete Es gratis Porque me estorbaba Mucho para Se distorsionaba Mucho y no se veía Ya lo ponte otra vez Cuando se salga La completa Que hablando de eso Está casi nada De salir Ya a lo mejor Este lunes Ya confirman Que este lunes Se acaba esto Que es el plazo De las builds De Realms Y el Arlam se prueba Lo cual da Que voy a Ya voy a escoger A los 5 o 6 suscriptores Que van a Que van a jugar Conmigo en la serie La serie lo quise Con suscriptores Que la verdad No he visto Tanto apoyo Por esa serie En el video de la serie Si decía Yo participo Por favor escógeme a mi Pero en los demás videos No O sea como que entraron Vieron el título del video Y dijeron Yo participo O sea no lo vieron Solo fue en los juegos Se lo vieron La verdad es que Vamos a ver A quien escogemos El video llegó Ase Llegó a 20 likes Eso fue algo bueno Verdad que si Quieren entrar a la serie Alimentalmente no What the fuck Tiene un bug Si ve la brújula Minecraft original Nunca lo había visto Nunca lo había visto Miren Tiene como que Rayado así What the fuck Nunca lo había visto Ese bug Pero bueno Ya que Hay que Que se quede así Ni modo No lo voy a No voy a hacer a Minecraft Y abrirlo de nuevo Para que se resuelva A lo mejor ya lo quitan Hablando de eso también Creo que Quiero decirles Que tampoco Que no Las Del texture pack HD No van a estar confirmados No No van a salir Originalmente no van a salir Los paquetes de texturas No van a salir Lamentablemente No Yo quería que salieran Pero no van a poder salir Porque No sé La verdad no sé Pero no metieron el soporte Lo que sí Van a meter Muchas otras cosas nuevas Las cuales No he hecho video Ya que Como saben Hay youtubers más grandes Que hacen videos De eso De noticias De Minecraft Y yo para que las hago Si sé que muchos de ustedes Ya están suscritos A canales grandes Como Canales grandes de Minecraft Para que hago yo noticias Si Ya las van a conocer Todas Pero ya Ya conozco todas las noticias Ya no las subas Ya las conozco Por eso mismo Pero si les gusta Salgan mis noticias Por favor Díganme Tras las noticias Cuando las encuentres Porque siempre Siempre saco noticias Yo porque En Twitter En Twitter Se encuentra de todo Encuentro de todo En Twitter Pero No lo subo al canal Porque son videos Así que extra Las del partner O sea A la madre un creeper Son videos que no 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 sirven mucho Porque Mucha gente los sube Los videos Esos de De ¿Cómo se llama esto? Así de De ¿Cómo mierda? Lo puedo decir De noticias de Minecraft P Ya que Muchos youtubers grandes Lo suben Puta madre Falto aquí Muchos youtubers grandes De Minecraft P Lo suben Y pues yo ¿Para qué lo subo? Si soy un youtuber De 300 Hablando de eso Ya llegamos a los 350 Creo a 353 Algo así Estamos subiendo Super rápido En menos de dos semanas Que terminé Hacer el especial De 300 Ya tengo 350 O sea A lo mejor Vamos a llegar a los 400 Antes de finalizar Este mes Espero sea así Porque recuerden que En junio Julio Cumplimos un año Con el canal Los que estén Desde el principio Sabrán desde cuando empecé Porque en el canal Dice la información El canal Lo creen En el 2014 Pero no subí a videos Porque Tenía el modelo El catel Ya les he hablado El super catel Que puse memoria infinita Y todo esto El catel Que me duró Un buen Que se me terminó Descomponiendo Nada más Un dientito De la pila Que el cual Lo puedo recuperar algún día Y grabarles un gameplay Ahí para que vean El lag que tenía Que yo quise grabar Pero no pude nunca También para El Moto G El Moto G a lo mejor Lo voy a recuperar Algún día Lo voy a revivir Y voy a dejar este Para uso personal Y el Moto G para grabar Porque saben que El Moto G graba en HD Tiene soporte Para controles El cual Este no lo tiene Es como Para uso de mujer El Grand Prime Para uso de una mujer De una dama Que tome fotos Y todo esto Ya que Y escucho música Porque tiene una super bocina Eso sí Y un micrófono Súper también Para los que se pasan Habla y habla y verse En el teléfono La verdad es que no sé Ni para qué Le hago review Al teléfono este Si ni siquiera Me pagan por Por hacer esto Pero Es una recomendación Si quieres Lalar gameplay Así No te recomiendo mucho Que lo compres Porque hay celulares De 4 mil pesos Que son Iguales o hasta mejor Que este Que compré yo Yo lo compré Simplemente Porque me gustaba El tamaño que está Que está medianito No está tan grande Tan chiquito Son 5 pulgadas 5 pulgadas De puro poder La pantalla no es HD Recuerden Y cosas así Y la memoria Son 8 gigas Y expandible Hasta 32 creo Pero Para gameplays No es lo mejor Que puedes comprar Yo les recomiendo Que se compren mejor Un Moto G Terceras generaciones Este es el segundo generación El Samsung Grand Prime Un Moto G Un Samsung Un Samsung Para gameplays Es que no hay Muchos Samsung Para gameplays Los Samsung Son para más uso De mujer Igual que los Iphone Pero bueno pues La verdad es que La verdad es que Si No se compren mucho Les recomiendo No les recomiendo Que se compren El Samsung Grand Prime Para eso Van a decir Te lo vas hablando De tu celular Como si fuera una mierda Pero está súper rápido Para la diferencia Que tengo yo Un Alcatel One Touch Un Alcatel One Touch C3 Como lo que tenía Mi hermana Así que la verdad Es que si es potente Pero Para uso de gameplays No mucho Si rápido Si te lo rindes Si te va Si vas a poder Jugar con él Pero es lo malo Que Hay varios juegos Que no lo resiste Y bla 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 Y va a matar esta arañita Luego ganamos Con muchos minerales Muchos minerales Pero ya lo conseguiremos Aquí Carbón Pues bueno Ya ahí con Lo de su dispositivo Pues ya lo hice No lo he comprobado Con muchos Peta la verga Con muchos Videojuegos Ya que Hombre si no soporta Muchos videojuegos Y para que hago La review Con varios videojuegos Si nos va a rendir Así como el caso De De Real Racing 3 Que le hice Le hice la review Con ese juego Y no me lo rindió Vieron que no No lo rendía perfecto Le daba lag En partes Y todo esto Igual que Está el Minecraft Le da lag Pero bueno Pues ya animó Y hay que disfrutar Mientras lo tenga Porque Ya Con lo que tiene Yo tengo Yo tengo Un Huawei Yo tengo Un Un Tengo Tengo Un S Z T No sé Pero bueno Pues hay que Ya animó Lo hombre Hay que Y bueno Pues también Para decir También Siempre saben Que estos Los gameplays De la serie Son para hablar Con ustedes Y todo esto Pero lo cual Saben que yo No tengo muchos temas De conversión No soy muy Muy seco No hablo de nada Casi 100.000 videos Siempre todos mis videos Son aburridos Y lo sé Por eso muchas personas Nada más entran Dan like Y se salen Porque si Que pasa eso Porque ni comentan Ni comentarios tengo Tengo muy poquitos Pero bueno Los de Los de Serio loquicia Pues no tienen Mucho apoyo Pero Hay mucha gente Hay gente Que si les gusta Los videos De la serie loquicia Y por eso mismo Lo sigo subiendo Perdón Pero Y bueno Cuando tenga La serie De Cuando con Suscriptores Cuando Series loquicia Con suscriptores Y amigos Lo cual Voy a hacerla Ya muy pronto No No ahorita Pero si Muy pronto Voy a llevar dos minutos Vamos a jugar un poquito más Y como les digo A lo mejor el martes Ya me sabía mucho del tema de que El martes va a salir Puede que llegue a salir las Empiezan las builds con todas las cosas La 0.15 oficial La 0.15 La 0.14 AFA Realms Yo les dije desde el principio Esta 0.15 No creo que he sacado una versión así Troll ni nada por el estilo Era una prueba de las Reams Y cada vez se cayó que era así Una prueba de las Reams solamente Y bueno creo que ya se acabó el mes De la prueba de las Reams Por eso no sacaron muchas builds, sacaron 3 Que en la tercera es como si fuera la 4 Pero originalmente la 3 Pues bueno pues ya El martes y ya salí La tenemos aquí en mi canal Depende de que hora se suba, si no yo voy a subir un video Así y mientras está en la secundaria Pues ya lo publico y pongo Subo los links y todo esto Acabo Me la juego por mis suscriptores A que me quiten mi celular Y no puedo grabar por Unos dos meses en lo que Se acaban las clases Pero bueno Creo que así Ha sido todo Pod hablar O sea Ya Tengo que comentar De lo que estoy jugando Porque ni siquiera estoy diciendo Ni lo que estoy haciendo Que estoy buscando una mina Ya lo dije Pero como estoy dejando mi casa Y no con una sola Aquí un pequeño bug del mapa Ahí con lag Un pequeño bug del mapa Que sale una hierba así Y otra hierra por allá Que buena cosa es Fue el que el de la brújula No se ha quitado Ahí sigue el bug ese Espero que no los distraiga De lo del gameplay Ni de lo que estoy hablando Desde que en mi mundo Y como que Estás inoptiza Y si es así Por favor Si estás inoptizado Por el DC Por favor Suscríbete a mi canal Suscríbete por favor Suscríbete Es algo bueno Suscríbete por favor Suscríbete Te lo ordeno yo Te lo ordeno No la verdad no Creo que nos encontramos En una mina buena Espero que sea buena Porque Una mina buena Espero que sea buena Buena Porque buena Es buena Sabad 2016 Recuérdenlo Bueno Creo que esta mina Si va a ser buena Y así se ve Está profunda Y buena Por favor Buena Quien habla Que te importa Pendejo Bueno Vamos a seguir cortando Ay me llegó un mensaje La suerte que Los tengo desactivados Las burbujas Y no me presen aquí Solo suenan Y yo si Que van a sonar Cuando me lleguen Pero no están llegando Están apareciendo La notificaciones Abajo Aquí están No no están Y aparte estoy editando un video Por eso tengo algo de lag A ver si me trajo el juego Ahí no está Estoy editando un video Que es de juegos de hambre Que grabé la semana pasada Que no lo he subido Estos van a ver el El sábado O si no hoy mismo Ahorita voy a grabar unos cuantos gameplays Y los voy a subir así a lo loco Para poner todo lo que no subí en la semana Recuerden que no subo Ya por el tiempo Y todas las cosas así Pero bueno Ya van a estar trayendo más gameplays Ya van a traer más juegos Para esto Y hablando de gameplays y juegos Quería subir El juego que se llama Tube Tycoon Lo malo es que está en inglés Y saben que mi inglés De escuela pública No es tan bueno Que digamos A lo mejor Si entiendo unas cuantas palabras Y puedo traducir algo Algo Pero ya jugué un juego en inglés Como lo estuve Tycoon Que son comentarios Y todo esto Que Tycoon Dudo mucho que alguien no lo sepa Que es un juego En comoración de YouTube A lo mejor si algún día Llega a salir A lo mejor si un día Llega a salir en español Lo subiré Pero bueno Por mientras Todavía no está en español Y cosas así Lo tengo descargado Porque lo estoy jugando Para ver Quitando sus suscriptores Ya tengo unos 50 suscriptores En Tube Tycoon Sube mucho más rápido Que en Que en mi canal oficial Es una vergüenza En serio Es una vergüenza Bueno Hay que seguirle ya Vamos para abajo Espero Uy 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 Oro Que esta mina Si está larga Bueno Vamos a dejar aquí Por aquí el video Voy a cortar este oro Y dejarlos con el hype Aquí a todo lo que da De que ¿Qué encontramos en este domino? Espéralo Sabat se morirá ¿Qué pasará en este domino? Encontramos diamante Esmeraldas Redstone Esperar en el siguiente capítulo Sabat se morirá En el siguiente capítulo Deja aquí comentar Para más De hacer el luxo ¿Qué pasará en el momento? Se me puede cortar ¿Qué? 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 Que no sé No sé No sé Bueno Bueno Si ya Creo que vamos a llegar Al final de este video La mina se tapó Está aquí Demonios Pero ya conseguiremos más Ya conseguimos los primeros Limones de oro En esta Porque ya Ya tenía Antes Los primeros Capítulos De la 모quilla Y bueno Creo que Y Ya Al final De Una Comenta Diamantes para sabato No se si si diamantes para sabato Diamantes o Si diamantes Para sabato comenta diamantes para sabato Si viste hasta el final del video Y ahora si llegamos al final de este video nos vemos A la proxima y A Adios Adios Recuerda comenta si viste hasta el final Comenta diamantes para sabato Y adios Diamantes para sabato Adios